Hola que tal, muy buenas a todos y bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo de ofertas y empezamos con Fanatical Spotlight Bundle 6, por 2 euros con 39, tenemos Night Squad, Guardian Melody of the Undergrowth Dino System, Castle Torgeth, Destined Into Darkness, The Dope Game, Super Sport Surgery, Age of Gladiators Ojo a este juego, The Rage Demon, Toco Captured Zero Prelude, No Scene y Golem Creation Kit Todo ello como digo por tan solo 2 euros con 39, seguimos en Fanatical Prey, lo tenemos por 19,19 con un 52% de descuento, también Dishonored 2, juegazo Con un 52% de descuento por tan solo 19,19€ Desktop Distortions Bundle, por 2 euros con 89, tenemos Avermouse, Avermouse Black, Avermouse Volume Free, Avermouse Great Avermouse Volume 5, Trip to Violence, TTV2, Soundrider Omega, Soundrider Omega Ost, Banda Sonora DLC Y el Soundtrack DLC, bueno pues esto Todo ello por 2 euros con 89, seguimos en Fanatical, Wolfstein 2, The New Colossus Por 28 euros con 79, también con un 52% de descuento Creo que ya no está la oferta de Spring 10, pero bueno si vais a comprar algún juego probadlo, vale Poneis en código descuento Spring 10 Fallout Classic Collection, yo para mi esto es un típico que todo el mundo debiera tener en su biblioteca Por tan solo 4 euros con 99, con un 75% de descuento La oferta finaliza en tan solo un día Tendríamos Fallout 1, el 2 y el Fallout Tactics Juegazos Que recuerdos, de hecho además tenéis por ahí traducciones al castellano Creo recordar de todos ellos Juegazos Rage Por tan solo 2 euros con 49, a mí este juego me gustó No me le pasé entero Llegué bastante Se cebó mucho la gente con este juego yo creo También es cierto que bueno, se pasaron un poquito de las expectativas Sobre todo gráficas Jugables yo creo que en segundo lugar Pero gráficas Y luego gráficamente no era tan maravilloso como lo pintaban Pero a mi parecer tampoco era nada malo Todo el contrario, pero bueno Por tan solo 2 euros con 49, yo creo que es un preciaco Y ya por último en Fanatical tenemos Ients of Mayhem Yo para mi este juego no lo vale 5 euros con 49, aunque tener un 78% de descuento El mínimo precio que ha tenido nunca este juego hasta este momento Pero bueno, me imagino que habrá público para todo Y oye, me imagino que habrá gente que le pueda gustar Y por este precio pues realmente que le pueda apetecer comprarlo Yo ahí lo dejo Vale Ients of Mayhem Termina la oferta en 19 horas Ahora nos vamos a Humble Bundle Y tendríamos Black Library Tales from the Walls of Warhammer O sea, libros del mundo de Warhammer Me llama muchísimo la atención, vale Al menos a mí Todo el mundo Warhammer Bueno, ya sabéis que los vídeos Los vídeos, joven Los libros serían en inglés, vale Pero empezamos como siempre por Pues eso, por muy poquito dinero y un montón de libros Por tan solo 0,81 Por menos de un euro Tendríamos todos estos libros Y además Un 66% de descuento en el juego Total War Warhammer La más salada Y entra con el primer tier Y un 75% Obviamente esto Tenéis, este código de descuento Solamente vale para Humble Bundle, vale Para la propia store de Humble Bundle 75% de descuento para Battlefield Gothic Armada Hay que dar hecho Pero seguimos más, vale Por 6,49€ Además de llevarnos todo lo anterior Se nos desbloquean todos estos libros Todo tiene que ver absolutamente todo Con el mundo Warhammer Con lo cual yo creo que a más de uno Le va a interesar De hecho ya os lo digo O sea, me lo estoy planteando Incluso yo Muchas veces me estoy leyendo Manuales en inglés de juegos Y Y todo el tema del mundo Warhammer Y todo eso No No tengo ni puñetera idea Y hay una gran historia detrás Y podemos ver que hay una gran librería Bueno Como digo, bueno Pues además todos estos libros Y además con descuentos Del 70% por ejemplo En Warhammer 40,000 Down of War Del 10% en Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr Y del 60% en Warhammer Space Hulk Deathwing Juegazo por cierto Este Y por 12€ con 17€ Además de llevarnos todo lo anterior Nos llevaríamos todos estos libros Y además descuento de 50% Este es un juegazo Warhammer 40,000 Santos Ridge Juegazo Warhammer 40,000 Space Wolf Warhammer 40,000 Space Wolf Exclusive Content Y bueno Estos serían códigos de descuento Y este sería contenido exclusivo ¿Vale? Para el Warhammer 40,000 Space Wolf Y para el Vermintide 2 Wallpapers Bueno Estoy ahí Ahí, ahí Hombre Yo igual no me iba a todo Por si acaso Pero igual Por 0,81 Igual me pillo aquí un montón de libros Igual me da por leer La putada es que me enganche tío Y luego quiera más Y ya se haya acabado la oferta esta ¿Cuánto tiempo dura esto? Siete días Bueno Bueno, ahí lo dejo ¿Vale? Seguimos en Humble Bundle Venga Humble Indie Bundle 19 Este Bundle Ya le Publicité En algún vídeo anterior Es un pedazo de Bundle Lo que pasa es que ahora ya Han revelado un poquito Los juegos Que son estos dos Los juegos que no habían revelado Cuando yo publicité el vídeo ¿Vale? Que son como digo Estos dos De hecho no les conozco No sé deciros Aunque veo que tienen votos muy positivos Pero no sé deciros Que tal son los juegos ¿Vale? Pero bueno Recordamos un poquito este Bundle Porque a mi parecer es buenísimo El Tier 1 Es que es la puñetera bomba Tío Por tan solo Un dólar O sea Unos 0,81 euros ¿No? Tenemos Althium 6 Lightspeed Edition De este subido de una serie al canal Buenísimo Minimetro Juegazo Tío Es que por dólares estos dos Es una maravilla Esto no tengo ni puñetera idea Pero bueno Eso Que ya solamente por estos dos Merece la pena Por 5 euros Con 0,1 Además de llevarnos todo lo anterior Keep talking A No Body Explodes Juegazo Para jugarlo con amigos Unas risas garantizadas Este juego Soma Bueno Juegazo O sea Ya solamente por este juego A mi parecer ya merece la pena Los 5 euros Poly Bridge Juego muy entretenido Y luego estos dos Que como os digo No tengo ni idea Es que ni les conozco O sea ni me suena Por 11 euros con 36 Además de llevarnos todo lo anterior Sería el Superhot Que es un juegazo Pero ya no veo yo tan claro Que me merezca la pena Pagar 7 euros más Por este juego Repito Este juego es un juegazo Y lo vale Vale De hecho Si veo algún día En oferta El Superhot A 7 euros Os lo diría Vale Pedazo de oferta De Superhot A 7 euros Lo que pasa es que digamos Que yo En los bundles Pues espero No sé Espero más Pero es buenísimo Y suscripción En mi caso A mi me aparece Como activada Vale Porque ya sabéis Que este mes Yo he activado Humble Monthly Vale Que bueno Que si es cierto Que sería un incentivo Más Dos dólares más De que me pondrían En la cartera De Humble Store Para poder gastar En lo que quisiera Vale Parece una tontería Pero son dos dólares más Que sería Como si restáramos aquí Un euro y pico Menos Vale Pues por 10 euros y algo Bueno Ahí lo dejo Ahí lo dejo Sin más Seguimos en Humble Store Y tendríamos Ofertas de Calypso Bueno pues aquí tenéis Un montón de juegos Con descuentos De hasta el 75% De descuento Por lo tanto Bueno Rise of Industry De este Subir un gameplay Espero subir también Algo más De este De este espero también Subir algo Pro de High Rise Este no me terminó De No me ha terminado Este a mí De enganchar Bueno Tenéis aquí un montón De ellos Vale Podéis echarle un vistazo Nos vamos a esta India Gala Bang Bang Bondly Por tan solo un dólar Cube XL Mini Ballist Y Bitcoin Miner Jope Por 3 dólares Con 49 Además de llevarnos Lo anterior Stick War Castle Defense Bang Bang Total Accurate Redneck Simulator Nebulus Deep Gachi Gachi Gasm Madre mía Rain Day Relaxicon Paradox Range Cubiques Cubiques Chew Y 10 monedas De India Gala Por Friday Special Bundle Seguimos en India Gala Vale por un dólar Box Align Plantinalog Favorite Russian Game Lunch Truck Ticón Este juego le juego un poquito Es entretenidillos Pero sin más O sea Tampoco es peligrosa Aunque ponga aquí la palabra Ticón No bueno Vale Crewside Creep Invasion A Dream for Aaron Class Force Bottom of the Ninth Adventures of Henry Pimbre Bill Pace Homecoming Market Ticón Y 10 Gala Gold Nos vamos hasta Steam A ver Esto no os quiero dar muchas esperanzas Porque igual meto la gamba En lo que os voy a decir Pero creo que No es que lo podáis jugar gratis Durante 5 días Sino que si lo activáis Antes de 5 días Os lo quedáis siempre Ya siempre en vuestra biblioteca de Steam Y estamos hablando De un juegazo Como es This World of Mine Vale Pero no me os tiréis al cuello Si pasan los 5 días Y os lo quitan de la biblioteca Yo por lo que El correo electrónico que he recibido En inglés y tal Pero bueno Lo que he llegado a entender Es que para celebrar El próximo juego Y las ventas Que ha vendido más de 2 millones de copias Y no sé qué No sé qué No sé qué Pues como Lo que he entendido Es que obtienes el juego Totalmente gratis Durante 5 días No ponía que lo puedas jugar gratis Durante 5 días Sino que lo podías Obtener el juego Gratuito Durante 5 días Entonces entiendo Pero bueno Algunos de vosotros Pues si eso Lo aclaráis en los comentarios Doy por sentado Que si Activáis este juego Antes de que se pase el plazo Pues será Para vosotros Siempre de forma Totalmente gratuita Y es un juegazo O sea Juegazo This World of Mine Vale Seguimos con Steam Vault by Flame Bueno pues también Tenemos este juegazo Con el precio más bajo Al que he estado En este momento Hasta ahora Por 3 euros Con 99 Me llama la atención Este juego Vale Si es cierto Que veo votos variados Y demás Pero bueno A mí al menos Me llama la atención Yo ahí os lo dejo Por lo menos Para que busquéis información Y veáis si Por este precio Puede amenecer la pena Vale 3 euros 99 Además en castellano Seguimos en Steam Y tendríamos Y este si que merece la pena Si o si Por menos de 6 euros Metro Redux Bundle Ya sabéis Que es el Metro 2033 Y el Metro Last Light Vale En su versión Redux Que es la versión remasterizada Y por menos de 6 euros Los dos juegos Esto es una pasada Yo me he pasado el Metro 2033 Y es una puñetera maravilla Y el Metro Last Light Estoy convencido Que es mejor Además Que lo recuerdo Que además Que tenía Más espacios Y más Mira Hay que ver solamente Los motos Tío Es impresionante Muy bueno este Muy bueno Raro ver estas cositas Ya en Steam Nos vamos hasta GOG Porque tenemos también Aquí un montón de ofertas A hat in time Inconoc Perdonadme Todavía estoy jorobado Llevo más o menos Lo digo verdad O sea Llevo más o menos Prácticamente un mes Algo menos yo creo Pero pongámosle más o menos Un mes o 20 días Sin grabar ni un solo vídeo De nada Salvo de ofertas ¿Vale? ¿Por qué? Porque los vídeos de ofertas Tardo 10 minutos En hacerlos Mientras que en un juego Tardo una hora Y no aguanto una hora Hablando ni de coña Bueno Eso Bueno Aquí tenemos un montón de juegos Me voy a permitir que no lo lea ¿Vale? Un montón de juegos Con ofertas Realmente algunas de ellas Increíbles Ay Dios mío Bueno Pues aquí las tenéis ¿Vale? Ya sabéis que estos juegos No se activan en Steam Apozeon Este juego es un juegazo También Y mira que descuentazo Tiene Steam World Dig 2 Este espero algún día Subirlo al canal Lo tengo además O sea que sería Simplemente ponerme con él Anepic por 1,29€ Esto Esto sí o sí O sea Y ya por último En grupés Tenemos Deldiheist Bundle Durante 9 días Por un dólar Bueno pues tenemos Todo esto que viene aquí Y por 3 dólares Además de llevarnos Lo anterior Nos llevaríamos Todo esto No conozco nada Con lo cual tampoco Os voy a decir Que hay algo Que me llame la atención Porque no conozco Nada ¿Vale? Pero bueno Para eso estáis vosotros También Buscáis un poquito De información Y veis Si os merece la pena O no Aquí finaliza el vídeo Espero que os haya gustado Muchas gracias a todos Por vuestro apoyo Cuando compartís Cuando comentáis Cuando dais un like A este vídeo Hacéis Conseguís que este vídeo Lo pueda ver más gente Muchas gracias por ello Y nos vemos sin falta En los siguientes vídeos Hasta luego